que onda amigos que onda gente bueno hoy voy a jugar después de meses voy a jugar a estando a estandos 2 pero en celular boludo así bueno se pico gente voy a jugar estos dos en celular otra vez después de un montón boludo un montón que no juega en celular así bueno se pico me voy a jugar en celular gente que los pide el chav y a ver qué pego a ver si se fue la magia o si estoy re oxiado boludo oye agustín quiero un pp contigo un poco de un pp contigo por un poco de oro pero si me ganas yo te doy nada porque si repobre pobre de mierda boludo una gente igual fuera joda no juego pp ames yo no juego pp con nadie amigo a ver todo bien lindo opa opa andrea opa todo bien andrea opa sí sí todo bien y vos cuánto años tenés opa lupita opa amigo se avalancha las putas bueno gente a ver qué pego boludo para el si no se acuerda yo juego 3d o menos con solar en 3d o formateo a los 6d y formateo al celular me anda muy mal amigo tengo que dejar los gráficos para que me ande porque se me rippea todo amigo todo lleno de porno al serio boludo me puso se repudrió se repudrió se repudrió se repudrió se pico boludo uuuh me agarcho amigo que pega mariana bueno gente porque por qué por qué deje jugar en celular por qué boludo por qué boludo por que y por qué uuuh a casa lupita Bueno, gente, ¿cómo por el M? Se picó, amigo, se picó Se picó, boludo Claro, mira, amigo, claro, mira Uy, acá Sofía ¿Por qué dejé de jugar en celular? Lo voy a decir, amigo, yo toco Dejé de jugar en celular porque en celular Yo no puedo entrar a Discord, literalmente solo dejé por eso Y yo cuando juego en compu puedo estar en Discord Uy, archado, Andrea Sinceramente solo por eso dejé de jugar, amigo Porque como tengo la PC La PC de Imer Aparte de que me da mejor Yo puedo estar en Discord Pero en el celular hay un bug que le pasa a muchos celulares Que cuando estás grabando Cuando estás grabando, ¿no? No podés estar en Discord, por eso, literal Y si me dicen ¿Y por qué no entrar en la compu Discord? Puedo entrar en la compu Discord Pero literalmente no escucho, mira, no puedo escuchar Por como la compu no tiene parlantes, boludo Tipo, no puedo escuchar, literal Tipo, resumido Resumido no puedo estar en Discord si juego en celular Y jugar solo sin Discord es una paja, amigo Es una paja Por eso es que juego en celular, amigo Pero Si en un futuro me compro un micrófono Ahí sí voy a poder jugar en celular Seguramente La PC del gobierno God Opa Pero bueno Lo bueno es que si juego en compu Me da mejor Mejor de los gráficos Mejor FPS Capaz, no sé Creo que en celu Me da mejor, ¿no? Gente, creo que en celular Me da mejor que la compu ¿No? La compu se me lave a todo Detona Toma ¿Qué me dan ahora, amigo? ¿Qué pasa? Uy, me das esa, amigo Uy, dropeamela Uy, amigo Se pica No, la tiré para Ahí está Bueno, gente Se picó Arresto la M Re picada La M Está re picada Detono acá Chupson Uy, piqueo A ver, claro, mira Uy, le pegué en el culo No, me garcharon No, encima le agarré Me van a matar NT Así, bueno, gente Otra cosa Como saben Hace ya una semana Que terminó el extensible Más o menos A mí me fue épico La pasé muy bien Terminó después de 6 días Tuve literalmente Casi una semana En stream Fue una locura Y Voy a decir algo Si haría otro extensible La verdad Si haría otro Yo creo que sí A mí la aposta Creo que sí A mí la aposta Creo que lo haría otra vez Pero tiene que ser En invierno No lo voy a hacer En verano Ni a palo Con el calor que hacía La resufrí Es un calor Que en de fuera Usted no se dan cuenta Pero sea mucho dolor Y yo la sufrí un montón Tío, me transpiraba Al orto Todo el día Hace un asco Un asco Nunca vez se prendía Ventilador Para no transpirar Y estar bien Obviamente Pero era un asco Tuxon Acá se apeló todo Ay, como no le pegué Amigo de milagro Bueno, gente Voy Se pica Le pego Nozkop Le pego Nozkop Ahí le pegué Ricardo Ricardo Chill Chill Nozkop Uhhh Amigo La magia No se pierde Papá Se pico Uhhh Amigo Que le pegué A mi van a ser verde Amigo, que pego Detono Tuxon Nozkop Uff Pego en ese Cuidado Ok, hay uno Ok Slasheo Y lo rusheo Está por acá, ¿no? Ah Tuxon Así es Bueno, gente Voy a seguir jugando Voy a seguir jugando Sinceramente Voy a seguir jugando En emulador Porque si juego acá En celular No puedo estar en Discord Y si ahora mismo Es una paja Me aburro Yo quiero estar en Discord Con mis amigos Porque si es una paja Y me aburro Si ahora mismo No es lo mismo Estirmear sin Discord Que estirmear con Discord Amigo Estirmear solo La verdad es una paja Amigo O saco la No, mejor saco la famosa Uff La famosa Papá Gente, le puse un sticker Ahí Queda bien, ¿no? Tipo de decoración God, God La llevo acá Ups No No Vení Uy Acá se repica Vení Flasheó y subo Vale Se tiró Garchado Uy, tío Pegar un tap así Quiero intentar Pegar un tap Pero en la partida Mira ahora, gente Viene tar Cosa que de acá Se pica Carchadito Uy, creo que fue tap Amigos, fue tap O le pego dos balas No sé Si en Japón Una bala igual después No sé Cuenta como tap Gente, creo que no cuenta ¿No? Pegó otro Voy a ir a pegar un tap Voy a ir a pegar un tap Dale Corro, corro, corro Me corro Me corro No, qué chupaberra Bueno, gente Muero una vez más Y quiteo Amigo, muero una vez más Y quiteo Amigo, le digo en serio Una vez más Ripeo y quiteo Quiteo, quiteo, quiteo Amigo, quiteo ya Quiteo ya, amigo No aguanto Amigo, quiero que pare Este sufrimiento, boludo Se picó, amigo Tuxón 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 No, me van a coger Ya fue, le di toda la vuelta De nazi Bueno, me cogieron Ricardo de chill Creo que hay uno acá Hay uno acá, creo Pasó A casa Tuxón Tuxón Bueno, gente Estamos bien, boludo Cuando vea el momento Pegó el tap Pero no vi el momento Y no podía pegar un tap ¿Qué hace de acá, pa? No, NT Quise pegar tap Me caí, me caí Gente, rugeó Full oscuro Ya fue Hago esta, miren Flasheo De tono mal Y ahora voy Confíen, gente Confíen No Concha de la hora Pensé que no había nadie ahí Que hacía maravilla Escondido Rata de mierda Pendejo No dura nada Diner Gummy Confío en vos Dale Vos podés Demostrá que todas las mujeres No son malas Bien, bien Demostrá 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 Ciudadano, gente Ciudadano, mire Garchado Claro Mira acá Igual queda uno solo Viste Pero No, creo que no va a venir No, está por mi Me baja los FPS Me baja por los FPS Una locura Lo de tonero Sin y Bueno, gente Esa es otra cosa Por la que ya no juego Más celular Porque me anda para el orto No me corre Ya juego en stream Así que bueno, gente Saluden a YouTube Saluden Chau YouTube Boludo Que hacemos la despedida Acá saca el video Ya fue Así que bueno, gente Saluden Chau YouTube Boludo Que hacemos la despedida Así que bueno Puede ser que en un futuro Vuelve a jugar celular Puede ser que sí, amigo Puede ser Espero que les haya gustado No se ve Dejar su like Como rime Hace una banda Boludo Y como siempre Vuelve el final Hasta la próxima Viva